¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Quiero darles gracias por estar acá. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil que existe hace como cinco años y trabajamos en la intersección del derecho y la tecnología, precisamente porque creemos que la tecnología puede ser un instrumento de empoderamiento y de transformación social. Y hacemos conexiones todos los meses, en vivo, con un esfuerzo por conocer a las personas, los proyectos y las ideas más interesantes que están pasando en el espectro de la tecnología en nuestro país. Y estamos esta noche aquí en Crack the Code, en Miraflores, que es un espacio de educación en tecnología para niños de 5 a 15 años. Así que si tienen primitos o hijitos, los invito a que conozcan la oferta educacional que tiene Crack the Code. Y les damos las gracias a María y a Román por prestarnos el espacio como otras veces. Nuestra invitada esta noche es María José Vargas, también conocida como Majopedia. Les pido un aplauso, por favor, para Majo. Un aplauso, por hasta ahora no dijiste nada. No, no he dicho nada y he recibido aplausos, me parece que es un buen negocio. Majo estudió comunicación y publicidad en la UPC, además es socia y fundadora del estudio de branding constante y desde hace un poco más de un año tiene un proyecto en internet que se llama la Majopedia, que es un esfuerzo por comunicar en lenguaje sencillo y divertido, tecnología, productividad, trucos de vida, no sé, cómo vivir una vida más ordenada. Y además, pequeña trivia, Majo hizo la imagen gráfica de hiperderecho en el año 2012. Mi primer frilo. Es mi primer emprendimiento. Con lo cual hiperderecho tiene más de 5 años. Sí, tiene más de 5 años, sí. Me gusta bajarle el EATI por derecho. Me he dado cuenta. Es un truco que hago. Pero bueno, muchísimas gracias Majo por venir. No, imagínate yo. Efectivamente has descrito mejor que yo qué es la Majopedia. Porque en verdad sí me pasa mucho que hay gente que me dice, ¿y qué eres? Porque claro, voy a las reuniones de iShop donde somos como 20 influencers y todos están súper bien categorizados en su tipo de contenido. Viajes, moda, lifestyle. Paloma está en random, ¿no? Y a mí, claro, en random está ella sola. Y después estoy sentada y yo me pusieron en... Soporte técnico. Prácticamente. O sea, me pusieron peor que random. Ya no me acuerdo qué dice la diapositiva. Pero sí a veces me pregunto yo qué es la Majopedia. Y sí, ¿no? Es explicar. Me he dado cuenta por la gente que me toca la puerta. Es explicar en fácil lo que es quizá un poco más complejo para gente que no está familiarizada con ya sea tips de productividad o aplicaciones. Sí, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Porque yo creo que no es solo tecnología. No, no es solo tecnología. Pero Majo, empezamos nosotros siempre conexiones con una misma pregunta a todos nuestros invitados. Que es, ¿cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? ¿Te acuerdas? Mira, claro que me acuerdo. Felizmente yo siempre vivo en una casa... Somos bien tecnológicos en mi familia. O sea, mi papá tiene 67 años y es el forofo número uno de la nube. Desde que la nube existe. Entonces, cuando yo era chivola, soy la última de tres hermanos, teníamos una computadora, una Compaq, del color de tu pantalón. Estamos haciendo gran contenido radial en este momento. El monitor potón, etcétera. O sea, mi primer encuentro con una computadora fue en el cole, la verdad. Fue con esas iMac que eran Turtle. Ah, guau, pero tenían una iMac en tu colegio. Sí, estudié en la primaria en el Newton. Entonces, claro, tenía su buen lab de computación, pero no había internet. Entonces, tú hacías los códigos de la tortuga y la tortuga tenía una tiza aquí, se supone, y ibas haciendo dibujos con los códigos. Ese fue mi primer contacto con una computadora y en verdad me fascinó. Me acuerdo que las profesoras se peleaban para que yo esté en su clase porque yo le explicaba a la gente cómo hacer que la tortuga camine. Yo tenía cinco años, esto era kinder. O sea, era yo con lentes igualitas. Entonces, pero me acuerdo del internet cuando te conectabas por el teléfono fijo y sonaba... Sí, exacto. Y era carísimo. Era carísimo y yo me acuerdo que yo ya tenía mi correo Hotmail, que no sé con quién me escribía, pero tenía mi Hotmail, agarraba la ThinkPad de mi papá, me sentaba, enchufaba, enchufabas pues, ¿no? Y suspendía la línea de la casa. Claro, no entraba las llamadas. Y conectar el teléfono y conectarlo a tu computadora. Así es. Entonces, mi mamá decía, oye, tu tía a mí me está llamando y no entra la llamada. ¿Tú qué estás haciendo? Y yo, ah, redactando un mail. ¿A quién? Que es un mail. Sí, que es un mail. Maña, mi mamá no tenía mail. Y este, pero lo que le reventaba era que era como estar hablando una hora por teléfono. Y en esa época las tarifas, pues. Entonces, y yo siempre me preguntaba, Majo, pero si estás redactando un texto, Maña, puedes abrir TextEdit y escribirlo en TextEdit y de ahí pegarlo en Hotmail. Pero no, yo quería sentir estar conectada por internet. Y es algo que, es una memoria que yo continuamente tengo y es, ¿para qué día antes me estaba tirando la plata de la conexión por teléfono? ¿No? Y en verdad creo que hicimos click desde el primer día con el internet porque yo dije, oye, esta cosa nos conecta con, me conecta con gente que no la tengo al costado, Maña, si me parece más chévere que el teléfono. ¿Qué hacías en esas primeras navegaciones de internet? En esas primeras navegaciones, bueno, tenía, me acuerdo que tenía este mail, que debe haber sido un Pokémon, Maña, debe haber sido tipo goldax64 arroba hotmail.com. O sea, me acuerdo de esa jugada cuando yo era chica, tendría tipo 7 años. De ahí, no me acuerdo qué hago y de ahí ya salto a cuando tenía 9, 10 años y tenía mi Game Boy Color. Entonces, este, nada, tenía mi Game Boy Color, jugaba Pokémon, jugaba Zelda. ¿Qué versión de Pokémon jugabas? Tenía Pokémon el amarillo, después me compré el rojo o el azul, ya no me acuerdo cuál. Pero estamos hablando del año 98, 99. Y mi papá me trajo una guía, como un walkthrough, para ganar Pokémon Yellow o Red. Creo que era Pokémon Red. Y me di cuenta que tenía links. Entonces, había foros en internet de gente de cómo pasar o cómo conseguir a tal Pokémon o cómo hackear un poco y ir a mi signo, mi sign number. Un walkthrough de Pokémon literalmente decía, llega a tal mapa y camina a tal esquina y espera tantos segundos. Era como hacer trampa, era como la gente decía. Era como hacer trampa. O sea, tenía un walkthrough que era más o menos oficial, que era el oficial. Maña, nunca te iba a decir cómo hackearte para cambiar un Rattata por un Mewtwo, ¿me entiendes? Entonces, en cambio, me di cuenta que en internet había información adicional a la oficial. Y nada, simplemente habían foros. Habían muchos foros de Final Fantasy, que es un juego que yo nunca entendí, nunca jugué. Pero habían foros de Pokémon. Entonces, me metí a los foros de Pokémon y comencé a interactuar con gente de otros países que me enseñaban a hacer los trucos. Y yo, como buena majopedia, en el colegio también tenía amigas que tenían Game of Color y no sabían pasar, pero ni de pueblo planeta. Entonces, yo les enseñaba cómo conseguir uno, cómo jugar al juego. Yo misma, y gané varios amigos así, enseñándoles a jugar al juego. Y si tuviste un interés tan temprano en la tecnología, ¿por qué no te mandaste a estudiar algo más hard en tecnología? O sea, en esa época no soñabas con ingeniero o programadora. O sea, yo no era una persona que abría las cosas. O sea, sí era súper curiosa, soy súper curiosa. Y efectivamente, pero mi curiosidad no se fue por el lado de la herramienta, sino por el lado de yo qué puedo hacer con esa herramienta. Entonces, me di cuenta que era una gran herramienta de comunicación y de expresión. Y además, a mí siempre me han gustado las artes visuales, siempre he dibujado bien. En una época tenía cómics. Ese es mi lado oculto que nadie sabe. ¿Ganaste un concurso de cómics de la Católica? Gané un concurso de cómics de la Católica cuando estaba en quinto y media. ¿Cómo que nadie sabe? Bueno, tú me has guaqueado mi vida, pero hay gente que... La gente corriente no googlea los nombres completos. Sí, gané un... En una semana en el cole, yo viví en la planicie, agárrate. Entonces, esa semana solo dibujé, comí, dormí y quizá recé. Y el último día le digo a mi hermano Felipe, bro, ¿me llevas a la Católica? O sea, desde la planicie hasta la Católica, sí, te llevo. Fuimos hasta la Católica a dejar en la mesa de partes de la Facultad de Letras. Y de la nada había ganado, pero bueno, eso es en paralelo. Entonces, me di cuenta que Internet era un medio para aprender y para comunicar. Entonces, a mí no es que me llamaba tanto la atención cómo funcionaban las cosas, sino que investigaba hasta lo que yo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, si quería una fuente y sabía que habían fuentes piratas, yo me buscaba todo hasta que encontraba... No, cuando no existía la Deep Web, encontraba el lugar donde estaba. Encontraba el lugar donde estaban los códigos para poder pasar, no sé qué, del Nintendo. Encontraba, no sé qué. Entonces, lo buscaba porque al final sabía que siempre lo iba a encontrar. Entonces, desde chica siempre tuviste esta pulsión, ese interés por entender las cosas y explicarlas, porque no solamente te las quedabas, ¿no? Decías que ya en el colegio querías comunicarlo. Pero es recién hace un año y algo en que conviertes esta parte de tu personalidad en una presencia permanente en Internet, que es la majopedia. Sí. Cuéntanos el origen un poco del nombre. Mira, el origen del nombre es una chapa que me ponen en mi primer trabajo. En mi primer trabajo entré en Infinito. Bueno, para los que no saben, Infinito es... Que no es el canal muy chévere. No, no es el canal Infinito. No, no es el canal 69, ¿no? El canal no es el canal Infinito. Infinito es una consultora de branding, o sea, un estudio de diseño que se volvió consultora de branding peruano, que tiene como 10, 12 años funcionando, y ha hecho marcas muy famosas como Bembo, Don Belisario, Paseo Colón, incluso ha trabajado con Lebel, Ésica, en fin, bastantes marcas locales muy buenas las ha hecho Infinito. Entonces, yo entré a trabajar en Infinito, a practicar como diseñadora, en el año 2011, así, 2012, y ese verano entraron, como que entramos varios practicantes medio como chancones, ¿ya? Entonces, nos sentaban en una barra así, y era la barra de la sabiduría, porque estábamos yo, que sabía todo, porque soy una curiosa de miércoles, y estaba un amigo, Iván, que casualmente ahora también está en el mismo comunal que yo, que sabía muchísimo de mitología. Entonces, yo no sé nada de mitología, pero él sabía todo, y yo sabía de todo lo demás, entonces... ¿Y de qué manera resultaba útil el conocimiento de mitología? Bueno, para el diseñador que me puede estar escuchando, sabe que los días en una oficina con diseño son largos, y a veces tienes que hacer tantas cosas técnicas que no tienes que estar todo concentrado, entonces conversas. Y a veces te haces preguntas, por ejemplo, no sé, en la oficina te hacen, ¿qué pasaría si tú eres un grillo, si te dan a escoger en que tú seas un grillo que solo come chocolate, o que seas una ameba que simplemente va a vivir para siempre? ¿Qué escogerías? O sea, como que esa clase de preguntas sonsas empiezan a salir, y nosotros, que éramos los chibolos, nos sentíamos en la explicación de dar contexto. Entonces, nos dimos cuenta que yo tenía respuesta para todo. En verdad, siempre he sido como bien curiosa y bien... Y lo vi en mi mamá, que a mi mamá, no, no, mi abuelo le dice María Sabidilla, porque tenía respuesta para todo, y yo también salí en María Sabidilla. Entonces, en mi casa me decían María Sabidilla, pero en infinito me volví la majopedia, ¿no? Porque si no sabes algo, pregúntale a la majopedia. Entonces, y como el diseñador tiene que hacer mucho research para que haga un diseño que en verdad valga, tiene que hacer mood boards. Entonces, claro, se mandaban como un mood board y como que empezaban a explicarlo y les faltaba contexto, entonces yo entraba y les daba el contexto. Ok, claro, el espectro, eso te iba a preguntar, el espectro de tu conocimiento no se agotaba en saber cómo imprimir desde una Mac. No, no. Era, en general, cosas también de diseño. Lo que pasa es que el publicista, el diseñador, también tiene que tener un poquito de cultura general, porque, claro, al final uno se vincula con la pieza cuando tienes algo en común. Entonces, tienes que poner el zapato del otro. Entonces, terminas teniendo bastante cultura general en general. O sea, yo ahorita, por ejemplo, tengo como 20 proyectos on board en uno más raro que el otro. Entonces, eso te da cultura general. Pero yo, aparte, también como que profundizaba. Entonces, sabía. Entonces, ¿cómo te decidiste usar esa chapa que tenías ya hace un tiempo y decir, bueno, yo quiero hacer una, en este caso, bueno, tienes actualmente una cuenta de Instagram, pero en general una presencia online bajo esta marca? Sí, siempre he tenido una presencia online que yo siempre he pensado que ha sido fraudulenta. O sea, siempre ha fallado. O sea, tengo blogs desde que existe la palabra blog. Tengo Twitter desde que abrió Twitter, ¿no? Pero nunca encontraba algo que haga match, ¿no? Y cuando me asocio con Paloma de Arteano, que es mi socia y que es una influencer con mucho más llegada que yo, o sea, Paloma empezó a crecer. Yo he visto a crecer a Paloma como influencer, ¿no? Y una influencer auténtica, ¿no? Y me di cuenta que me comenzaba a etiquetar a mí y que yo daba bastantes tips. Entonces, creo que un Diego como que me animó y me dijo, como, en verdad, de los tips que tú sabes para arreglar la impresora y para que el iPhone como que Google Fotos, nadie sabe usar Google Fotos, deberías de tener algo así. Yo creo que algo así me dijo. Entonces, yo me quedé pensando y dije, bueno, sí, ¿no? Si me va a estar etiquetando todo el rato. Entonces, ya también voy a crear yo mi cuenta. Y me creé la cuenta. Me creé la cuenta en la época en que viva venir el Papa Francisco. Entonces, me di cuenta que, bueno, iba a haber una misa multitudinaria en la base de Las Palmas y yo sí alguna vez he ido como que de peregrinación a Roma y sé lo que es estar en un evento religioso inmenso, ¿me entiendes? Entonces, me sé mover en esa clase de cosas y la gente no sabe porque nadie así nomás te ha dicho, sí, yo he ido a la veticación de tal santo en Roma. Es bien raro que hayas hecho eso, ¿no? Entonces, habré ido a dos ceremonias así en mi vida. Entonces, dije, bueno. Y, bueno, rotaba mucha información, algo desorganizada, como que la organización no estaba comunicando con tanto orden. Entonces, tenía amigas que de la nada decían, voy a ir con mi hijo. ¿Cómo se te ocurre ir con tu hija, man? Ya se, o sea, es la base aérea. Es como estar parada en el aeropuerto mínimo 12 horas. Entonces, me di cuenta que había mucha desinformación. Entonces, comencé a dar tips de cómo y decidir de ir a la misa del Papa, ¿no? O sea, va a haber mucha gente, vas a hacer mucha cola, tienes que ir el día anterior, de qué color es tu entrada, por qué puerta vas a entrar. No porque yo haya tenido experiencia en esa clase de ceremonias, sino también porque soy bien piqui y no me gusta que las cosas salgan mal, sobre todo si están bajo mi control, ¿me entiendes? Entonces, si yo sé que la misa está al día y que van a abrir las puertas a las, no sé, que la misa va a empezar a las 2 de la tarde, no se me ocurre ir a la 1 y media, ¿me entiendes? Porque ya pensé en que medio Lima va a ir, de que va a haber un tráfico que van a detener, que no sé qué, que no sé cuántos. A mí nadie me ha dado entrada morada. Bueno, en fin, como que me di cuenta que había muchos datos y que la gente no los estaba procesando. Entonces, y la gente quería ver al Papa. Entonces, dije, ok, voy a hacer tips de cómo ver al Papa en esos 3, 4 días que estuvo. Y en verdad la gente, los católicos y no católicos, o sea, estaban como súper, y comencé a documentar, daba los tips y a documentar cómo yo me estaba preparando para ir a la misa. Entonces, claro, tenía una, de verdad, uno me dijo, ¿tú estás ir haciendo a la misa o a la guerra? O un pocierto de los Rolling Stones en Brasil. Prácticamente, porque parecía Woodstock. O sea, en verdad, literal, era como que calor. Estoy peleada con los bomberos de ese día porque tiraban manguerazos de agua menos a mi cuadra. Y dije, es como que no hay forma, man. Ya tiras a toda la cancha menos a mí. O sea, entonces, ese contenido, la gente le gustó un montón. Y así, bueno, ya fue el Papa y ya fue migrando a otras cosas. Claro, porque te has quedado, yo diría, básicamente, o sea, el core del contenido que comparte eso que produces, es productividad y tecnología. Sí, productividad, tecnología y todo lo que revolotea alrededor. Que mucha gente pensaría que son dos conceptos que están reñidos, ¿no? Yo estoy seguro que si converso con algunos amigos, me dicen que más bien como que la tecnología está amenazando su productividad a veces por la forma en la que nos distrae, por la forma en la que reduce nuestra capacidad de concentrarnos en algo. Pero más bien pareciera que lo que tú quieres mostrar es como que igual son dos elementos que pueden ir de la mano. Sí, o sea, hay mucha gente que efectivamente sataniza un poco las nuevas medios, ¿no? Sobre todo internet lo ven como algo malo, ¿no? No más que malo, como nocivo, ¿no? Y yo lo veo todo lo contrario. O sea, lo vi desde el día uno y dije, esto es una herramienta. Es como un carro, es como una puerta, es una herramienta. Tú decides para qué lo usas, ¿no? Entonces, no es que sea malo o bueno en sí, es el uso que uno le da, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencida de que la productividad, yo no haría que la reproductividad caiga totalmente en la aplicación. Eso es algo que yo continuamente repito. O sea, la gente es como que, majo, ¿qué hago para despertarme más temprano? Y yo, fuerza de voluntad. Sí, hay apps, ¿no? Hay apps que te ayudan. Pero, o sea, la app es la herramienta. En el fondo, la decisión está en ti, ¿no? Entonces, hay gente que a mí cree que, no sé, que las apps son la acua miraculosa y que con Trello tu vida va a cambiar por completo y es el uso que tú le das, ¿no? Entonces, también, dentro de esa gente que jura que el internet te distrae y que de la nada la bajopedia les dice que pueden ordenarse con aplicaciones, cree que las aplicaciones lo son todo, ¿no? Y también parte de mi trabajo en segunda línea, por así decirlo, es explicar... Es un trabajo más humanista. Exacto. Es como que entiendo que estés afanada con la herramienta, pero la herramienta no lo es todo, maña, sino es el uso que tú le das. Y ahí me siento ahí, Master Yoda. Cuéntame un poco más de eso, ¿no? ¿Cómo...? O sea, me imagino que tú te planteaste este contenido que yo estoy empezando a crear va a llegar a cierto público y en el camino has encontrado y hoy como que ya te imaginas cómo es ese público. ¿Cómo es el público que sigue tu cuenta? El público es bien heterogéneo. Hay tías de 60 años que dicen Majo, un día te invito para que vengas con mis amigas porque siempre nos juntamos un té los jueves y para el pandero, para que nos expliques a todas porque estamos en la luna y en verdad yo sudo frío. Claro, son una reunión larguísima. Son las que sales llenas de galletitas. Sí, sí, tal cual. Y en verdad alguna vez lo he hecho con amigas de mi mamá o de mis abuelas que llevo y ya te voy a enseñar a usar tu celular y es más, un día les hice como una clasecita porque estaban todas como en una vez y dije ya, ok. Hice un PowerPoint y decía, ¿qué es GPS? ¿qué es Bluetooth? ¿qué es...? Es la única forma. En verdad hay gente que va a hacer visita a abuelitos, así a albergues y les enseña a usar aparatos. O sea, es una forma de caridad. De voluntariado. Sí, de voluntariado. Pero bueno, sí, hay tías. Sobre todo ahí, yo te diría, la chica promedio, que tiene un iPhone... Pero es mayoritariamente femenino. Femenino, sí. Estamos hablando que es un público del 80%, más o menos, el 60, 80% son mujeres. Que es algo muy interesante porque si yo conversaría con muchos periodistas de tecnología en Perú o en el mundo, no solamente los periodistas son hombres, sino que ellos te dirían que su audiencia o el público al que va dirigido, así ellos no lo quieran, tarde o temprano terminan siendo mayoritariamente hombres. Claro, pero acuérdate que yo no soy tan techie. Entonces, eso es lo que me hace... Si yo fuese full techie, sería raro, ¿no? Porque usualmente el techie es hombre, ¿no? Estoy pensando ahorita de Arturo Bogada, todos ellos son hombres. Pero te hablan del hardware, del software. Yo no te voy a hablar de hardware y de software. O sea, yo te voy a hablar del uso que le das al hardware o al software. Entonces, son chicas de entre 18 y 30 y largos. Casi todos de Lima. Por ahí tengo Trujillo, Piura, Arequipa. Cusco, muy poquito. Mujeres. Mujeres y un 20% hombres. Que usualmente son los flacos de ellos. Y cuando tú produces contenido también te pones a pensar en cosas que le podrían interesar a una mujer. O igual tú... Cuando tú produces contenido te pones a pensar también en cosas que podrían interesarle a una mujer. Sobre todo, es claro, porque el público es mayor y mayor. Hablo de mujer. O sea, siempre conjugo con femenino porque en verdad la mayoría son femeninas. Yo soy mujer. Y este... Y... Dime, te pregunto. ¿Y cómo ves la relación de tu público con la tecnología? Yo lo que a veces siento conversando con amigos y amigas es que cada vez son más modernos los aparatos que tenemos y cada vez comprendemos menos sobre cómo funcionan. Sí. Esto. Porque además a veces son más complejos. O sea, no son más modernos sino son más complejos. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de la contraseña de iCloud, etc. Y ahora, por ejemplo, no sé, Apple por defecto hace que todo tenga autenticación en dos pasos. Y entender cómo funciona una autenticación en dos pasos, una autenticación en dos factores, es algo súper bacán. O sea, a mí me parece genial que la empresa haya tomado esa decisión, pero es difícil de comunicar y para mucha gente lo ve más esto... como más trabajoso. Y eso que Apple lleva 30 años tratando de hacernos la tecnología más fácil. ¿No? Claro. Este... O sea, yo sí pienso como tú. O sea, la tendencia es que se van a... Los aparatos van a ir ocupando lugares primordiales. O sea, yo siento que en cinco años no vamos a tener billetera y todo vamos a pagar desde el celular. Eso lo veo venir de todas maneras. Y obviamente eso requiere una serie de cosas de seguridad más complejas. Pero mi público en verdad no se plantea tanto y justamente por eso yo siento que tengo que estar ahí para explicarles. ¿No? Para explicarles que la cuenta de iCloud no se comparte. ¿No? Para explicarles que el iPhone no se mete al agua. ¿No? Salvo que quieras perder tu Face ID. Entonces, creo que eso contesta tu pregunta. Sí, pero te digo, Pri, ¿por qué piensas que la gente ha perdido esa curiosidad que tú o yo podemos entender en entender cómo funcionan las cosas? ¿Sabes qué? Yo no tengo respuesta a esa pregunta tampoco porque yo siento que si yo me voy a comprar una herramienta tengo que conocer la herramienta de pieza cabeza, ¿no? O sea, cuando me dieron mi primera Mac, porque en verdad me la dieron, sí, soy del 1%. O sea, cuando me regalaron mi primera Mac, no dormí esa noche. Simplemente miré todo lo que podía hacer con la maldita Mac, ¿no? Entonces, y había una app que creo que ya no existe que se llama Automator. 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 Yo le decía Automator. Entonces, era un programa que hacía las cosas por ti. O sea, te convertía en los archivos de PNG en JPG. O sea, me parecía monstruo el Automator. Es una forma de hacer scripting en Mac OS. Sí, sí. Estamos hablando del 2007, ¿ah? Sí. Automator. Entonces, yo siempre que me daba una herramienta sentía la necesidad no de desarmarla, el que desarma es mi hermano, pero sí de comprender todo lo que hacía el aparato. Porque dije, si yo he pagado X dólares o si me han regalado y que ha costado X dólares y yo tengo que sacarle jugo a esto, mangas. O sea, si hace música y yo no sé hacer música, no importa. Haré música, aunque sea un jingle, un MIDI, pero algo tengo que sacarle el jugo. Y yo tengo que, que soy medio obsesiva con esos temas. Claro, siempre he pensado que la gente también debería hacer lo mismo, ¿no? O sea, si tú te has mandado a comprarte un Apple Watch y me dices que solo ves la hora, entonces hay algo mal contigo, mangas. O tienes demasiada plata en tu mano o no tienes tiempo, ¿no? Y en verdad a mí eso siempre me ha descuadrado y en todo, ¿ah? Por ejemplo, no sé, gente que en novenos siglos se entera que la universidad tiene gimnasio. No te pases, mangas, estás pagando un montón de plata. Dejar dinero sobre la mesa. Claro, o sea, si estás pagando por algo, sácale el jugo. Yo me acuerdo que cuando compré mi primera Mac, estaba tan asustado con la idea de que en Perú no había quien lo arregle porque era algo insular que esto, me compré también un libro y me acuerdo que lo leía todas las noches para aprender cómo funcionaba y un montón de cosas que aprendí en ese momento como todavía están presentes en el sistema operativo y es como esto. Pero hablemos un poco más de eso porque, claro, la gente tiene a veces esta relación adversarial o de enemigo con sus aparatos que es como lo uso por donde sé y es la típica que dice, ay, no sé qué apretado, no sé qué apretado, no sé qué va a pasar. Y hay un montón de mitos urbanos clásicos que son clásicos también de la majopedia. ¿Te acuerdas alguno? ¿Cuál es el mito urbano principal que la majopedia combate? ¿Tú dirías? Miles de mitos. Que el iPhone se mete al agua. Por ejemplo, bueno, lo del iPhone más que un mito es una malinformación, ¿no? Que también es un poco en parte en culpa de Apple y de la nada dices resistente al agua y bueno, dices, bueno, resistente al agua, ¿no? Pero en verdad es que lo puedes usar en la lluvia o que si te cae Coca-Cola lo vas a arreglar, pero no quiere decir que lo tengan que sumergir al agua, ¿no? Entonces, solo para el podcast, el iPhone no se puede sumergir al agua. Salvo que no tenga un case especial, por favor. Entonces, y claro, ves influencers que no voy a decir qué pienso de esas influencers que lo meten al agua, ¿no? Bueno, y además ves un montón de videos ahora con estas cámaras de acción que son bajo el agua y dices, ¿cómo lo habrán hecho? Seguro lo han hecho con un iPhone. con un iPhone, ¿con qué más? Pero, por ejemplo, un mito urbano es típico, es compré mi celular y tengo que agarrarlo hasta 100 para que la batería no se malobre. El primer día no se usa. El primer día no se usa, tengo que dejarlo hasta cero o otro mito, muchos mitos con las baterías, la gente le tiene pánico a las baterías y claro, en su momento fue así, pero ya la tecnología ha cambiado y ya no es así o por ejemplo, también alguien corrió la voz porque eso me parece, de verdad, hay un horror en el infierno para esta gente, pero de que la Mac tenías que usarla en ciclo, cero, cien, o sea, batería cien, cero, batería cien, cero, entonces cuando cargas tu Mac, no tengo idea, pero cero, cien y yo, esa gente no entiendo, o sea, malogras la Mac porque la Mac tienes que, o sea, tiene ciclos de vida y cada que llega a cero es un ciclo menos. pero nadie sabe que las baterías tienen ciclos de vida, entonces, mientras tú la enchufas, lo digo por si la que la escucha quizá no lo sabe, si yo trabajo con la Mac enchufada, no uso la batería y el ciclo no se gasta, entonces hace que la batería tenga más vida, ¿no? No sé si se aplica para las otras computadoras porque para eso sí, yo di un tip de Mac y aparece toda la colonia de gente de Android, yo he tenido Android antes, ¿sabes? he tenido mis buenos Nexus y todo, me traía buenos Androids antes porque no era muy, no aposté por el iPhone desde el día uno porque me pareció que Android tenía una mejor propuesta, pero ahora me parece que ya no, entonces, a lo que voy es que siempre que doy un tip de Mac aparece todos los del otro bando y a preguntar y en el Android también se puede y en la Mi HP no sé cuánto también se puede y yo, en verdad, no uso una computadora Windows de hace 12 años, creo, no tengo idea de lo que me estás preguntando, no tengo idea de la tecnología hacia dónde se va, me parece un mundo tan caótico y desordenado el de Windows que no sé ni me importa. Esto, hablando justo de mitos urbanos y de cosas que la gente cree, me imagino que además como parte de tu presencia en línea, muchas veces invitas a la gente a que te haga preguntas, ¿cuáles son las preguntas más random que te han hecho? Ah, bueno, siempre el sal sentimental que me dice, Majo, mi flaca me ha pedido día, me ha pedido tiempo, ¿cuánto tiempo le tengo que dar a mí? ¿Qué aplicación recomiendas para...? Sí, ¿cuánto tiempo? O sea, como diciendo, mi flaca me ha pedido tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a decir para estar? Dile que hasta su Mac pase 100 ciclos. Sí, cuando se acabe la botella de aceite. Pero entonces, claro, en verdad es bien raro que te pregunten de la nada cosas sentimentales porque yo nunca hablo nada de sentimental, pero sí encuentras a gente que está muy desorientada y que antes me daba rabia y ahora me da pena. O sea, gente que de la nada te dice, no puedo ver mis fotos desde octubre, no sé en qué aparato, no sé qué fotos, no sé qué hizo en octubre. De repente no ha sacado más fotos desde octubre. Exacto, vaya. De repente la persona se ha quedado ciega. Sí, o sea, hay gente que en verdad es un cero a la izquierda. Por ejemplo, la vez pasada me dijo, María José, yo soy un apio en tecnología y en verdad era un apio en tecnología porque te pasas bastante tiempo contestándole las preguntas y sí hay gente que... Pero tú sí te dedicas a, incluso cuando son preguntas así, Kuki, igual respondes o no. Sí, cuando hice una pregunta muy tonta, antes respondía, porque lo que pasa es que hay preguntas y preguntas. O sea, una cosa es genuinamente no saber y tener derecho a no saberlo y otra cosa es ser un idiota, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que en verdad por la pregunta te das cuenta que le llega altamente todo, que le sobra la plata y que simplemente compró el iPhone por estatus. Por ejemplo, a mí esas compras por estatus me hierven el cerebro. O sea, a mí me revienta gente que tiene que comprarse un BMW de 80 mil dólares cuando por 80 mil dólares te comprabas cuatro Subarus. ¿Me entiendes? O sea, no tengo nada contra los BMWs, ¿ya? Pero... Pero estás especial por Subaru. Pero ahora sí, sí, estoy especial por Subaru. Mentira. Esto... Me acuerdo una muy graciosa que te preguntaban hasta cosas de maternidad, como que puedo tomar mientras te estoy dando el lactar. Eso a mí, de verdad, me dejaba en frío porque muchísima gente, muchísima gente. Porque yo tomo matcha en lugar de café porque el matcha tiene un químico que yo no tengo, entonces hacemos match y ya tomo mi matcha y ya está. Y aparte, la chica, la matcha es el primer producto que trabajo como blogger. Una blogger de la nada cuando yo tenía 700 seguidores confió en mí y me manda matcha cada cierto tipo sin que yo se lo pida. Entonces, en verdad es increíble. Manda un saludo, por favor, hago matcha. Pero bueno... Matcha que es un té verde en polvo. Pero más allá de eso, alguna vez que he dicho este matcha es buenazo o no sé, o algo así, aparecen fácil cinco que dicen, majo, y en lactancia lo puedo tomar. Y yo no soy ginecóloga ni tampoco pediatra. Y a mí me parte, de verdad, me da nervios de que haya gente, o sea, así como no cuidan el iPhone, no cuidan el iPad, no cuidan la MacBook, no cuidan el embarazo. Entonces, claro, si yo les decía, sí, tómalo, no pasa nada. Imagínate que yo soy una idiota que le dice, sí, no pasa nada. Y el chiquito le hace mal. Entonces, en lugar de preguntarle a quien tiene que saber, la gente se lanza y le pregunta a quien le provoca, a quien quieren escuchar. O a quien tiene a la mano. Entonces, claro, así como no preguntan con el embarazo, no preguntan con el iPhone, no preguntan con el carro, o sea, o con la Mac, por ejemplo, hay gente que de frente se compra una MacBook Pro y hay gente que va a ver su mail y Facebook y YouTube. Claro. Se ha podido comprar una Air, una máquina de Facebook súper cara. Exacto, porque no sé, porque, por ejemplo, un día en las de iShop me contaron que fue una señora y compró todo lo que había. Compró una iPad, compró un MacBook, compró un celular, compró un Watch. Todo al mismo color, siempre y cuando sea rosado. probablemente, sí. Hablemos de eso. Hay gente, a mí también lo descubro, hay gente que no tiene esta curiosidad y tú la tienes, pero me imagino que a veces también te pasa que llegas a un tema del que quieres saber más esto o hay algo que no sabes y quieres aprender. ¿Tienes, cómo te aproximas o cómo empiezas a aprender de algo? Por Wikipedia. ¿Ese es tu punto de entrada? Mi punto de entrada en verdad es Google. O sea, sí, evidentemente, hay temas que no sé. Sin irse muy rápido. ¿De qué temas no sabes la amajopedia? Como Sherlock Holmes. La amajopedia, no sé de varias cosas, en verdad. No sé de las cosas que en verdad no me interesan mucho. Por ejemplo, o hay temas que en su tiempo he sabido mucho y ahora ya no me interesan. Por ejemplo... ¿Cómo pasar Pokémon? ¿Cómo pasar Pokémon? Claro, los nuevos juegos de Pokémon, por ejemplo, ya no me despiertan tanto. La vez pasada me bajé Pokémon Quest y no pude. No pude porque dije, este no es el Pokémon al que yo estoy acostumbrada. Los personajes son distintos. Son distintos, se captura distinto, se lucha distinto. Y dije, qué basura. O sea, me encanta que lo hayan hecho, pero que sea un approach para que las nuevas generaciones conozcan al Pokémon del 90. Pero mi vida también ha cambiado y no me hace sentido jugar cuando en esos 40 minutos he podido leer o hacer otra cosa. Entonces... ¿De qué temas no sabe la Majopedia? Mira, la Majopedia... Yo te diría, la Majopedia no sabe nada de culturas orientales, por ejemplo. La Majopedia es bien occidental. Yo soy bien occidental. Pese a que toma matcha todos los días. Pese a que toma matcha casi todos los días, pero también me meto mi buen café. Con su brocha y todo. Sí, también me meto mi buen café. Este... No sé, por ejemplo... O sea... Yo no sé nada de autos, por ejemplo. Yo no sé nada de perros. Ah, ya, por ejemplo, de perros yo no sé nada. Este... No sé nada de viajes. No me interesa. Hay gente que le fascina viajar. A mí... Pese a que es un espacio perfecto para tus opciones de tenerlo todo controlado, de tener instrumentos... Las veces en que he viajado evidentemente todo ha estado milimetrado, ¿no? Pero no soy una persona que digo, ay, ojalá, yo quiero de una vez me ir. Ah, ok, ok. ¿Me entiendes? O sea, no. Y hay demasiados vlogs de viajes, con lo cual ahí yo ni voy a entrar. Otro tema, por ejemplo, que tampoco sé... Obviamente, viajes, entonces obviamente no sé nada de playas paradisiacas, no sé nada de casinos, no sé nada de diversión. No voy al cine. Nada de diversión. No me interesa el cine. El cine me llega, me aburre. Series de televisión, sí. Cero. ¿Tampoco? No, no aguanto. No aguanto las series, no aguanto la tele, no aguanto el cine, no voy al cine. O sea, sí, algo de cine sé, obviamente, pero prefiero ir a mi casa, ¿me entiendes? No tengo cuenta de Netflix. A mí me parece caro ir al cine. Sí, o sea, cuando te puedes ver Netflix y hacer cancha abajo en tu casa y estar con unos amigos, trae frente. ¿Y de qué temas no sabes nada pero te gustaría saber? O te gustaría saber más, un poquito quizás. Que me gustaría saber más, mira, me gustaría, si tuviese tiempo, me gustaría más saber de historia. Sé algo de historia, me defiendo, pero, por ejemplo, me encantaría saber más de las, no sé, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de Rusia, ayer, hoy, mañana. Me encantaría saber también de historia del Perú, que me celo de quinto de media a los huacos y ya está, pero me encantaría también. Hay cosas que, por ejemplo, tengo una amiga que ha hablado de Cherry ahorita, que es Ale Ruiz, que la animea que saque su Instagram de ciencia, porque ella sueña con poner el Museo de Ciencia en el Perú y ahorita se está yendo a hacer un doctorado en eso. ¿Cómo es su nick? Su nick es mitocondria.cc y todo lo que pone a mí me parece increíble. Yo, ¿ves en qué momento? O sea, yo la animea que lo haga porque dije, sabes tanto y comunicas tan bien y estás como que esperando a que te vayas a hacer no sé qué beca, entonces, ah, lo mañas y su contenido me parece increíble y sabe tanto de algo que yo no sé nada que me parece fabuloso. Con lo cual, no sé nada de ciencia tampoco. O sea, el agujero negro, no sé, nada de física, nada de química. Sí, o sea, sé que han encontrado 200 científicos en un agujero negro porque ayer entré a RPP y lo leí y porque ahora le voy a decir a esta chica que nos cuente y porque la vez pasada teníamos un proyecto con un cliente y su marca se llama Telescopio entonces me tuve que meter a ver cómo funcionaban los telescopios pero y de chica sí me gustaba el tema pero de ese tema no sé nada, nada de ciencias, o sea, de ciencias no sé absolutamente nada. Ya, pero nos quedamos hablando también de cómo haces para aprender además de googlear. Danos algunos tips. Bueno, primero busco a gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ama las plantas porque mi abuelo es ingeniero agrónomo y siempre han tenido chacra y mi mamá sabe la época de la poda, esa cosa que yo... Los nombres de todos los nombres, yo le puedo decir mamá, tengo una zica que no crece, man, ya es que hago con la zica y más o menos te dice. O sea, lo primero que hago cuando no sé nada es pregunto a alguien. Por ejemplo, si estoy en un proyecto que tengo que investigar sobre Alemania, bueno, me meto a YouTube a leer de Alemania, me meto a Wikipedia a leer Alemania, pero a mi amiga que estudió en el Humboldt y estudió en Alemania la llamo y le digo, oye, ¿me puedes contar un poco más cómo son los alemanes? ¿Me entiendes? O sea, siempre trato de hablar con gente porque también en internet uno puede escribir cualquier cosa y siempre trato como de hablar con alguien. Por ejemplo, yo nunca he sido muy deportista y recién ahora también estoy empezando a hacer deporte. Entonces, ahí sí leo mucho de nutrición, leo mucho, pero trato de no caer en la información barata, ¿no? En publicidad, por eso, por ejemplo, hay muchísima información barata. ¿Pero cómo la distingues? Ahí está el tema, pues. Entonces, la distingo preguntando con la gente que sabe o voy viendo la calidad del contenido y entonces, este, y me cuesta. A mí lo que más me frustra es eso, que no puedo a tal glance dar con la información que es una basura, que es divulgativa y no sirve para nada y que puede salir en el diario El Main, en una de esas así que te llega que dice que la uña de gato cura el cáncer. Hasta dar con verdaderamente la nutricionista súper pro que te dice, majo, no pasa nada que te comas una de esas mangas. O sea, si al día siguiente vas y levantas pesas tres horas. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, no sé, el típico de voy a salir a correr porque estoy gorda, hasta que ya la nutricionista o alguien especializado te dice, majo, en verdad, la pesa es lo que te hace quemar más que correr. Entonces, de la nada, yo, por ejemplo, también un defecto que tengo es que a veces como que juzgo muy rápido. Entonces, antes yo era como que ¿para qué voy a hacer pesas? Mañas, no me veo sentada en el gimnasio alzando un peso con la mente en blanco, hasta que me metí a hacer pesas y me di cuenta que la mente no la tienes nada en blanco sino en sobrevivir porque es tan horrible. Exacto. O sea, el castigo es tan fuerte que de verdad tú dices necesito y tu mente se configura de otra manera y eso me parece chévere porque también he roto mi prejuicio de la pesa no sirve para nada o la pesa te deja chata, que es lo que se oye o que la pesa te hace como unos brazos horribles cuando la pesa no necesariamente te marca. Entonces, hay cosas que me voy enterando preguntando a la gente que sabe, leyendo un poco y formando un poco mi investigación según lo que la gente que sabe, sabe, me dice. Y me ha llamado la atención que una de las fuentes que tú identificas como de conocimiento es precisamente conversar con otras personas porque la Majopedia yo diría es por sobre todo un medio oral antes que escrito y eso quiero que hablemos ahora que la Majopedia su principal outlet es Instagram y ni siquiera poner fotos en Instagram que pones algunas pero sobre todo usar este formato de las historias efímeras o las stories ¿eso fue deliberado? ¿es igual también te copiaste de Paloma? Más que copiarme de Paloma ha sido la única forma de sobrevivir en el medio o sea yo soy una persona muy escrita muy como que o sea si mi mente está así estructurada es porque la universidad lleve cuatro redacciones que me ordenaron la cabeza y las agradezco agradezco la paliza que me pegaron en esas cuatro redacciones y este y siempre mi approach a los a los blogs etcétera siempre ha sido escrito siempre pero claro Instagram evidentemente es un medio audiovisual donde lo escrito no funciona la gente y la gente no está en lo escrito me di cuenta que si yo permanecía en Twitter o si permanecía con una columna en Medium o o hacías tu blog de tutoriales exacto y escribía como no sé como Daring Fireball o estos que escriben o Jason el de Kotke no sé o sea siempre han sido blogs que he leído mucho pero era leído ¿me entiendes? o sea en el almuerzo yo no era la chica que veía YouTube yo era la chica que leía y yo siempre me siento mucho más cómoda escribiendo porque ordeno mejor mis ideas pero cuando llegas a la plataforma donde está todo el mundo y tienes que poner tu cara ahí sea bonito o no al inicio a mí me daba roche hablar por la calle con el celular y me acuerdo que vi un video de un YouTuber diciendo ¿se te va a pasar el roche? a mí me haría miedo que me atropellen a mí también sí en verdad sí tienes que tener cuidado a mí más miedo que me roben el celular pero sí es verdad para mí fue un struggle porque en verdad soy una persona que prefiere escribir o sea no me llames por teléfono mándame un mail ¿me entiendes? pero sí para adaptarme al medio he tenido que vencer un poco la incomodidad de tener que grabarme hablando y el filtro de pizzas me ayuda porque claro me voy viendo las pizzas y me entretiene y aparte me matiza la cara también eso me ayuda porque claro al inicio es pucha máquina ves tu cara y es como que no me voy a maquillar no hay forma que me van a maquillar pero también Instagram es para ver cosas bonitas nadie quiere ver un rostro horrible entonces dije bueno ya al menos el filtro de pizzas ya te tapa un poco y ya te homogeneiza la cara y ya se ve bien pero al mismo tiempo me parece que es una decisión quizás yo lo veo con ojos muy pesimistas pero no es una decisión peligrosa si le estás poniendo tanto esfuerzo a lo que haces hacerlo en un medio donde el contenido por definición es efímero lo puedes archivar pero tarde o temprano va a dejar de ser la red social popular no sé cómo se va a aportar eso estás grabando todos tus videos y diciéndole la próxima que sale la siguiente ya tengo toda la red social de backup no porque para la próxima que los necesite ya probablemente la herramienta cambió o sea tengo un artículo de cómo hice mi tesis y los links a Sci-Hub evidentemente ya no son válidos porque Sci-Hub evidentemente como es pirata supongo que irá migrando de servidor en servidor entonces ya hay gente que me dice majo los links a Sci-Hub ya no funcionan pero el artículo de la tesis las ha enseñado a valerse por sí mismas y ellas mismas pero ya encontré el nuevo plugin cosa que eso me parece súper chévere pero sí yo también a veces me pregunto con Paloma también a veces nos preguntamos hacia dónde va todo esto y cuál es la plataforma más estable por un lado sí yo pienso que sí Instagram es efímero pero por otro lado acaba de ser comprado por Facebook entonces en ese sentido probablemente la plataforma empiece a complicarse un poco más si sea como el nuevo Facebook con lo cual va a ser como en unos 5 años como el YouTube o sea la vieja confiable que está ahí que es difícil de interactuar pero está ahí con la diferencia que no se puede googlear claro para mí es un stopper bien grande sobre todo a mí que me y eso te quería preguntar entonces porque tú empezaste Majopedia y ahora está en Instagram pero tienes ganas has hecho algunos intentos con YouTube has hecho algunos intentos con blog post pero cómo te imaginas evolucionando el proyecto bueno una cosa es cómo me imagino cómo quiero imaginarme y cómo voy a tener que imaginarme o sea a mí me encantaría tener un blog escrito aunque me toma más tiempo pero igual el peruano es el latino el latino es muy sensorial el latino no lee entonces yo sé que si me pongo a escribir me va a leer un grupo de gente pero no todo el grupo de gente no puedo ser masiva en cambio en audiovisual puedo ser masiva y a mí lo que me interesa es ser masiva porque en verdad estoy dando tips para que no valores tu celular claro y además probablemente el tipo de público al que le sirven más tus tips no es el tipo de público que no sé está suscrito a un lector de RCS o algo así no evidentemente nadie nadie ha usado Google Reader en mis followers evidentemente ni Fitly ni Pocket ni nada de esas cosas ¿cómo es tu relación con Instagram en general? a mí me da un poco de miedo como aplicación siento que es como un vórtex de tiempo y de atención y etc es un agujero negro me siento como un niño en una juguetería siento que están algo con mis sentidos es el feeling que yo tenía cuando era chica con una ruma de libros o con mi Game Boy Color o sea si no sabes cortar se te puede ir toda la tarde ahora felizmente el iPhone al menos tiene estas herramientas que te dicen oye ya vas dos horas ¿tú las usas? sí yo tengo configurado para que dure una hora creo una hora o 45 minutos claro que se me van contestando messages entonces haciendo tu propio contenido haciendo mi propio contenido claro tampoco no es que yo pierda mucho sí últimamente donde estoy como que perdiéndome un poco es en YouTube porque hay muchas cosas buenas en YouTube y yo la verdad es que no y ahora como acabo de firmar con Subaru entonces estoy viendo bastantes de de videos con reviews de carros reviews de carros pero bien hechos porque hay un mexicano que es aburridísimo pero después hay otro un gringo que es muy gracioso y que hace reviews de los carros más inéditos que hay entonces como soy un poco obsesiva a veces me obsesiono con el McLaren F1 que tenía pucha este Mr. Bean entonces de la nada estoy leyendo de Mr. Bean como chocó su McLaren F1 y y estos estos intereses satélite de la majopedia como carros o deporte o té verde son simplemente reflejos de lo que te va interesando o es que o brownies has hecho tienes una serie famosa de reviews de brownies un poco de todo los carros me han gustado desde que tengo uso de razón o sea si por un lado estaba de chiquita estaba en la computadora si no estaba en la computadora estaba mirando pues revistas de carro y en mi casa fresh o sea nunca nadie me dijo Mario José los carros son para hombres en mi casa siempre todos han leído mucho este y también son medio fierreros somos como que corredores de carros frustrados por ejemplo mi abuelo tenía una moto Ariel de cuatro cilindros cuatro cilindros un Toyota Yaris tiene cuatro cilindros calculo una moto hace 80 años y iba por todo el malecón y los policías lo paraban para que para que les enseñe la moto después lo dejaban libre y la moto yo la he encontrado porque un día me obsesioné en dar con la moto porque era una Ariel no sé cuántos y había una Ariel así en Breña sin árbol de levas con lo cual inútil pero siempre me han gustado los carros siempre entonces tú me enseñas un faro y yo te digo ese faro te digo el año el modelo ah wow en serio sí y soy muy obsesiva con eso tú decías que había como dos futuros de la enojopedia uno de lo que probablemente termines haciendo y otro que lo que te gustaría lo que te gustaría es el escrito y qué es lo que probablemente termines haciendo audiovisual probablemente siga en la plataforma siguiente o sea ahorita está sonando mucho TikTok ya me bajé TikTok que es para niños para que hagan voiceover de canciones más o menos sí pero todo me pareció tan insulso o sea tan como pero hay un fit social hay un aspecto social de eso no me relacioné tan bien con la app me sentí igual que Snapchat o sea que dije ya no me sentí cómoda y de momento o sea yo supongo que va a salir algo nuevo que no es TikTok yo supongo que va a salir algo nuevo porque quieras que no como Facebook ha comprado Instagram Facebook va a empezar a Facebookizar Instagram y yo creo que eso va a hacer que las nuevas generaciones no entren a Instagram ¿no? entonces yo creo que va a migrar pero de todas maneras estoy segura que la siguiente o sea estoy hablando de masiva ¿no? porque existe Twitch existen como estas subculturas que están en estas pero no estoy hablando de eso estamos hablando de lo masivo yo creo que va a aparecer un nuevo Instagram súper sencillo tipo Snapchat que va a reemplazar la plataforma y probablemente migremos ¿no? pero no sé cuándo va a pasar esto ni dónde pero a mí obviamente como te digo más cómodo es tener mi blog redactar etcétera pero lamentablemente tienes que estar en donde está la gente ¿no? y la gente está en lo que está de moda y ahí están las marcas también y ahí las marcas están entrando con fuerza o sea hay gente que ya vive de esto que recibe un sueldo ¿no? entonces o sea que la marca te paga en te paga y te da canje entonces claro si sumas siete marcas ya tienes un sueldo y cómo es mi última pregunta tú que tienes una visión tan cínica y al mismo tiempo informada de muchas cosas ¿cómo gestionas tu relación eso con en tu nueva vida de persona pública en donde las marcas se te acercan para colaboraciones ¿cómo defines tus límites? mira tampoco no me temo tanto trabajo porque la ventaja es que soy un bicho raro ¿ya? o sea no soy la influencer plástica de Instagram perfecta que está de peluquería siempre linda modelo que en su Instagram todas sus fotos son de ella ¿no? ella regia en Bali ella regia en Grecia ella regia en caballos de paso ¿no? no soy esa influencer tú estás arreglando un fierro yo estoy arreglando yo estoy limpiando la guantera ¿me entiendes? entonces no soy la influencer bonita que pone cosas bonitas ¿no? soy otro tipo de influencers entonces eso hace que algunas marcas no me toquen la puerta por mi fresh y más bien me tocan la puerta marcas e incluso iniciativas bien chéveres y eso es lo que ha hecho que yo en verdad me anime y siga porque en verdad a veces me harta a veces me levanto y digo no quiero hacer esto pero después me acuerdo que en verdad haces tanto bien a la gente explicándole cómo funcionan las cosas y la gente está tan contenta diciéndote majo en verdad gracias no entiendo por qué no te he seguido antes y eso en verdad hace que o sea eso es lo que me gusta que mi propio contenido me filtra marcas chéveres entonces me tocan la puerta cosas chéveres o sea si yo fuese una influencer plástica no estaría aceptada acá ¿y muchas veces dices que no? alguna vez sí he dicho que no por cosas que en verdad no me interesan por ejemplo me invitaron a una especie de seminario donde iba a venir una especie de neuro psico no sé cuántos que yo dije esto no es médico esto no es ciencia después también por ejemplo me escriben cosas que alguna vez me quieren mandar claro como también tengo a Paloma al costado a veces creen que si no pueden mandarle a Paloma me lo mandan a mí para que Paloma lo vea y en algún momento intentaron mandarme tipo carteras pero le dije no y así de momento no se me han acercado marcas raras lo que sí me ha pasado que me ha dado pena es gente que queda contigo en un call o una algo para poder explicarte y te deja plantada en verdad eso me ha parecido bien feo pero no todas las cosas que se me han acercado han sido chéveres y naturales iShop era un paso obvio que iba a pasar Subaru ha demorado pero ha sido algo obvio que iba a pasar dos meses y medio me he demorado negociando con Subaru un problema y esto prometo que es mi última pregunta un problema que nosotros en Iperolecho estudiamos y monitoreamos bastante es cómo estas comunidades en línea que se están construyendo que permiten tantas cosas tan geniales como el aprendizaje la compartición también a veces son el caldo de cultivo para muchas actividades negativas como puede ser la violencia la agresión y sobre todo como tú como mujer tener una voz tan pública además una personalidad tan definida no has tenido malas experiencias de gente que te guía cosas porque además como dices tu público es femenino me da María mucha curiosidad ver qué tipo de experiencias has tenido o sea experiencias negativas muy pocas o sea para mí una experiencia negativa es que te saquen blanquitos out of context porque justamente uno piensa que sale ahí gente que está desconectada de la realidad en la que vive y yo no me considero una persona que está desconectada en la realidad que vive hecho voluntariado consciente o sea no el voluntariado del burgués que le da a alguien sino un voluntariado bien hecho desde que tengo 15 años solo que no lo publico mucho y este he vivido en provincia dos años y estudié los estudios generales letras en la universidad de Piura en Piura entonces he vivido en provincia tengo familia que vive en provincia como que o sea sé lo que es vivir en el Perú sé entonces no vivo a la espalda de no vivo en un mundo rosa entonces cuando ahí viene gente que te juzga y cree que vives en un mundo rosa en verdad friega pero en verdad claro trolls siempre siempre hay alguien siempre hay alguien que aparece y dice tú oye pero si tú eres la mascopedia entonces por qué le contestas hay gente que no entiende el casarcasmo y en verdad eso es bien triste porque no sé cómo viven en la vida y eso es bien feo trolls de ese tipo también por ejemplo la última vez típico que se pierde un perro y lo subo porque me da pena y ahora subí un celular y decía Whatsapp puedes mandar Whatsapp para ubicar al perro y la chica me dijo por favor bájalo porque no sé la cantidad de cochinadas que me están escribiendo en Whatsapp y dije no puedo creerlo esa gente viene de mi fanbase o sea hay algo que estoy haciendo mal no hay gente que simplemente jode o sea no me entra en la cabeza que un padawan escriba cosas horribles que ni siquiera le dije me puedes decir qué cosas porque tampoco o sea ¿me entiendes? y no me dijeron qué cosas con lo cual deben ser bien feas claro entonces en verdad mis únicos tragos amargos han sido Blanquitos Out of Context que en verdad ahí me hace horrible ¿qué te sacaron haciendo? porque lo que pasa es que claro también soy consultor en branding y cuando el banco hay un banco que ahorita se acaba de rebrandear como el banco Pichincha que es un banco creo que es ecuatoriano o chileno no ecuatoriano y la operación en Perú se llama banco Pichincha en verdad yo dije no debería llamarse Pichincha porque en verdad la gente le va a decir chincha o le va a decir pichi o cualquier cosa mañana es como muy fácil de trolear pero yo mencioné chincha porque porque bueno o sea no porque me parezca despectivo o sea mi familia es de chincha ¿me entiendes? o sea mi familia es de esas familias que están en Chincha hace 300, 400 años entonces no hay forma que yo hable mal de Chincha mi mamá es chinchana entonces la gente entendió que yo estaba hablando despectivamente de Chincha la ciudad de los campeones y eso a mí me fregó me dolió porque por un lado yo me identifico con esa ciudad y por otro lado me parecía súper injusto bueno y Paloma me dijo María José a mí me sacan mis blanquitos autocontext a cada rato y alguien que me animó también fue Rocío Diestra la ilustradora me dijo María José a mí también me sacan mis blanquitos autocontext o sea como que gente que nada que ver está en blanquitos autocontext que justamente la gracia es esa que es out of context pero yo a veces pienso no sería capaz de gastar tiempo y esfuerzo en burlarme de otra persona mal o sea el sarcasmo es una especie de burla pero es un pinchazo para que te des cuenta en cambio joder por joder o sea seas un troll de Twitter o es como raro ah bueno y también siempre tengo siempre está el flaco que lo sabe todo y que le revienta que una mujer le explica cómo son las cosas señorita realmente lo que usted está tratando de hacer se puede lograr no tengo nada en contra pero casualmente todos son arequipeños no tengo nada en contra con los arequipeños no tengo ningún vínculo ¿y cómo sacas el tejo arequipeño por el mensaje porque el arequipeño se pone que en su bio que es arequipeño ah ok acuérdate que es arequipeño es parte de su identidad sí entonces o alguna vez me han dicho Majo o ves que el apellido es arequipeño o alguien que me ha dicho alguna vez que he tenido las pocas ocasiones en las que he visibilizado quién es el troll me han escrito fácil 10 personas y no Majo yo sé quién es en verdad es un joyón o sea no le hagas caso y todos son arequipeños entonces ya sabes dónde no ir a dar tus characas no creo que no pero ahí cuando un día me quejé salieron los characas a decirme no que si era bienvenida en la ciudad blanca genial Majo muchísimas gracias por estar acá cuéntanos finalmente para quienes nos están escuchando cómo pueden seguir tu trabajo tu contenido yo estoy en instagram como lamajopedia arroba lamajopedia arroba lamajopedia sí de momento no tengo bueno estoy en twitter pero no lo uso porque twitter está muy virulento está muy lleno de haters muy lleno de haters y tengo un canal de youtube que tiene polvo genial muchísimas gracias amigos por escucharnos ya saben que hacemos esto todos los meses y los invitamos el próximo mes va a estar con nosotros el presidente de ociptel así que vamos a cambiar completamente de tema pero bueno muchísimas gracias a ustedes por unir también gracias aplausos 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 Gracias.